¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días y para hoy tenemos los pancitos rellenos. Bueno vamos a iniciar entonces con los pancitos rellenos, vean que rico, aquí en esta sartén voy a poner una barra de margarina de 125 gramos para que se derrita y vamos a ponerle también una taza de leche descremada, mezclamos estos dos ingredientes tan solo a que la margarina se derrita porque lo que necesitamos es que esté tibia la mezcla, no tiene que llegar a hervir ni mucho menos. Vamos a mezclar mientras tanto en el mismo tazón de la batidora vamos a poner la levadura instantánea que la tenemos por acá. La receta en total necesita cuatro tazas pero por ahora vamos a poner tan solo dos tazas de harina en el tazón de la batidora. Dos tazas de harina con dos cucharadas de levadura instantánea que esta la conseguimos en tips. Mezclamos con las dos tazas de harina, las dos cucharadas de levadura y vamos a poner también tres cucharadas de azúcar. Mezclamos, ahora vamos a ver cómo está nuestra mezcla de margarina y leche que tiene que llegar a derretir. Bueno y ya se derritió, ahora lo aparto del calor y voy a refrescarlo. Recuerden que tiene que estar apenas tibio, si se lo ponen hirviendo pues nos cocina la levadura y no va a crecer. Esta es una masa que crece espectacularmente, ahí están viendo una masa crecida ya y ahí tengo otra que también ya estoy viendo que me tengo que apurar porque ya va a comenzar a derramarse. Así les va a crecer a ustedes. Bueno entonces ahora sí, ponemos entonces los ingredientes secos, agregamos la mezcla de margarina con natilla, que está apenas tibia. Comenzamos a batir y voy a agregar un huevo entero. Los batimos y por este otro lado voy a cernir, aunque generalmente en los panes no cernimos en esta receta. Ahora sí, porque vamos a ponerle, aparte de las cuatro tazas de harina que les mencioné, tiene media taza de maicena, de fécula de maíz. Entonces lo hace con una textura especial, van a ver qué rico. Aquí tenemos la maicena, la única y original. Voy a medir la media taza. Lo ponemos por acá con las dos tazas de harina. Recuerden que eran en total cuatro tazas de harina, pero tenemos dos batiendo acá, más estas dos que estamos aquí en el cernidor. Ahora voy a poner también una cucharadita de polvo de hornear. Y un cuarto de cucharadita de sal. Esto lo cernimos. Vean, muchas veces me preguntan, ¿por qué es necesario cernir? Aquí quiero que vean claro cómo están ahora. Vean cómo se ve lo que está en el cernidor, los grumos y hasta de otro color, ¿verdad? Vean lo que está en el cernidor ya cernido, que se ve finito y más claro. Por eso es importante cernir, sobre todo en los queques, en los panes no está necesario, pero en este sí, porque estamos haciendo esta mezcla, ¿verdad? Ahora, ya tenemos esto batiendo. Voy a comenzar a agregar en forma continua los ingredientes cernidos al batido, siempre batiendo, siempre batiendo y esto vamos en forma continua. Y así continuamos hasta terminar para luego agregarle otro ingrediente más a esta masa y apurarnos porque ya está casi que se me va a derramar. Venimos a hacer los pancitos ya casi. Diarreras, se transmiten por el contacto... ¡Mano, mano, boca! Gripes, se transmiten por... Si no te querés enfermar... Amigas, vean qué interesante. MK las invita al taller de automaquillaje impartido por maquillistas oficiales de MK este 5 de marzo en Apple Beers Rotonda de la Bandera en San Pedro. El evento es semiformal con cóctel de despedida. Tiene un costo de 20.000 colones por persona. Aprovechen esta grandiosa oportunidad y pueden llamar al teléfono 6175-1903 para reservar su espacio. Este maravilloso producto. La cocina Starline es una plantilla de alta tecnología que no se calienta ni tiene hornilla, sino que transmite la energía directamente a los utensilios por inducción magnética. Vean con qué rapidez hierve un poquito de agua. Es inteligente, se enciende y se apaga sola y cuenta con 6 fáciles programas de cocción. Aprovechen las fabulosas ofertas para esta temporada. Ahora solicite sin ningún compromiso a un asesor Starline al teléfono 2222-2202. Estoy feliz con todos los accesorios que me acaban de enviar de Jazz One. Voy a estarlos luciendo durante estas semanas porque tengo gran cantidad. Vean las bellezas como este que ando hoy con sus aretes. Y pueden observar todos estos diferentes para todos los gustos, para todas las edades y para todas las ocasiones. Recuerden que Jazz One es una tienda virtual. Ustedes la consiguen en Facebook. Bajo ese nombre ellos están viendo Jazz One. Y también pueden llamar el teléfono 84-23-61-60. Esos accesorios es lo último de la moda. Y vieron las pulseras. Están preciosas. Recuerden Jazz One en Facebook. O llamen al 84-23-61-60. En Cristal Supermercado también piensan en nuestras mascotas. Vean qué cosas tan lindas nos ofrecen. Tienen estos collares para la mascota. También el cobertor para el asiento del carro. Entre muchos otros productos más. Visiten el área de mascotas de Cristal Supermercado. Y de sin gusto. Con todas las cosas que tienen a excelentes precios. Recuerden que Cristal Supermercado se encuentra en Plaza Cristal. Que está de la Pops Currid Abad. 600 metros al sur. Quiero recomendarles especialmente Ópticas Vitra. Donde la atenderán como en casa. Como a toda mi familia. Ahí nos están viendo los cuatro. Ya tenemos nuestros lentes nuevos. Gracias a Ópticas Vitra. Pueden llamar al 4035-8100. Porque tienen muchos locales. Y estoy seguro que hay unos cerca de su casa. Ópticas Vitra en Currid Abad. En Cartago. En Concepción. En Sabanilla. Y en San Sebastián. En Bambú Eco Plaza. También pueden llamar para más informes al 4035-8100. Banca Cristal nos facilita nuestro trabajo. Con estas ideas útiles. De verdad que ustedes están de acuerdo conmigo. Que es casi imposible ponerse una pulsera uno solo. Pues hoy les traigo la forma más sencilla y práctica de hacerlo. Vean que fácil. Con solo que aseguremos con un pedacito de tape. A nuestra muñeca. Una parte de la pulsera. Tomamos el cierre. Y así de fácil. La cerramos. Y listo. ¿Vieron que es sencillo? Esta fue otra idea útil de Banca Cristal. Recuerden. Banca Cristal siempre piensa en nosotras. Llame ahora mismo al 2211. 1122. Muy bien. Continuamos con nuestros pancitos rellenos. Recuerden que la masa, lo último que le agregamos, fueron los ingredientes secos hernidos. Aquí tengo entonces la taza de natilla o sour cream, ¿verdad? O crema. Se la agregamos. Y batimos. La pasta de pan muy diferente, están viendo, ¿verdad? Están ideales. Lo voy a batir. Y aquí es importante dejarlo batiendo para que se vaya amasando. Si no, ustedes también lo pueden hacer amado. Yo lo que voy a cambiar es el gancho de la batidora. Para que de una vez vaya amasando. Ven, así les va a pasar al final, cuando abren en la natilla, que la masa va a estar. Ya casi junta, pero la natilla la vuelve a humedecer. Ahora sí, batimos. Y vamos a amasar. Por unos 5 minutos más o menos. Bueno, y vean ahora sí. La masa ya está bien amasada. Vean que queda muy suave. Así les tiene que quedar a ustedes. No se preocupen, que estando así, les va a crecer como esa otra. Más en esta época, aquí en Costa Rica, es apropiadísima para hacer este. Tuanes, porque hace unos calores. Entonces, ven. Este tazón está ligeramente aceitado, porque eso ayuda a que la masa crezca. Pero un poquito, ¿verdad? No mucho. La cubro con un trozo de plástico, todo adherible. Y así ven la diferencia. De una masa crecida y la otra sin crecer, es exactamente la misma masa. Ahorita, en menos de una hora la tenemos como esta. Y si la dejamos más rato, se nos comienza a salir. Bueno, esta la voy a poner en un lugar, fuera de corrientes de aire, para que crezca bien. Y comenzamos a trabajar entonces, en la que ya está crecida. Vamos a enharinar nuestra mesa de trabajo. Y lo que voy a dividir es el pan en bolitas. Porque, entonces vamos a rellenar. Son tres bolitas por pancito. Una bolita la rellenamos con queso, con un trocito de queso. Y otras dos bolitas con conserva de chiverre o mermelada. Como ustedes quieran. Entonces son muy lindos, porque los pancitos van a quedar. Las tres bolitas, ahí los están viendo cómo quedan. Y una es, entonces, con queso y otras dos con alguna mermelada o bien conserva de chiverre. ¡Qué delicia pasta! Dejamos caer acá. A mí me encanta cuando los que nunca han hecho pan me dicen, Viviana, gracias a la receta que diste, se empecé a hacer pan. Es un éxito. Y quiero que hagan este, para que se sientan todavía mejor y digan, sí podemos hacer pan. Ahora después raspo eso. Siguiendo mi receta paso a paso, va a quedar exactamente como este. Ahora seguimos raspando ahí el tazón y el plástico. Una masa suave, como les dije, porque no tenemos que extenderla, sino que vamos a hacer las bolitas, ¿verdad? Con la harina extra. Amasamos aquí un poquito en la misma mesa. Vamos a hacer 24 pancitos. Para eso tengo los moldes de quiquitos, para que queden bien parejos. Los tengo ligeramente engrasados. Y vamos a dividirla ahora en bolitas. Si quieren eso lo hacemos después de la pausa. Ya casi regreso. Vamos a una pausa con Euromobilia. Calidad, diseño y distinción. Quiero contarles que estoy muy contenta con mis frados water. Se los quiero mostrar. Esto está conectado al suministro de agua. Entonces, aparte de purificar el agua, cuidar la salud de mi familia, también si quiero agua fría, nada más presiono acá. Vamos a tener una taza o un vaso de agua helada. Y si queremos agua hirviendo o agua caliente, abrimos por acá. Esto lo podemos graduar, depende de la taza. Y vamos a presionar alguno de estos dos botones. Recuerden, Strauss Water, ahí también no hay nombre. Pueden llamar al 22-2002-90. Te lo recomiendo. Visite Euromobilia y conozca más sobre ellos. Diseñan su cocina en 30 minutos y sin compromiso. Mucho me han preguntado por mi cambio de cabello, por el color, por el corte. Y yo les he contado que gracias a Kiss Beauty and Aesthetic Center. Hoy quiero contarles que ellos también son especialistas en manicure y pedicure. Manos de princesa Kiss, trae el diseño de tu preferencia. Tienen esmaltado, esmaltado gel semipermanente. Y están ubicados en el Mall San Pedro, primer piso. Al final del pasillo principal es muy fácil. Pueden llamar a pedir su cita al 4031-1151. Bueno amigos, quiero enseñarles este batidor picador multiusos. Que es una cosa que nos quita mucho el trabajo en la cocina. Primero voy a hacer unos huevos, voy a batir unos huevos. Para hacer un omelette y como se llama, aquí lo servimos. Bueno, aquí ahora vamos a sacarle, ya después que se lavó la lechuga, lo vamos a usar este otro implemento y vamos a ponerle aquí y hacer lo mismo. Entonces al hacerle así, vean como le sacamos el agua. Le logramos sacar todo el agua. Vean el agua aquí donde quedó, ¿verdad? El otro uso es para picar cebolla, para picar chile dulce, para picar apio. Entonces aquí lo que hacemos es que le ponemos las cuchillas. Vean que fácil se pica todo. Ok, acuérdense que esto lo pueden pedir en la oficina y llamando al 22, 25, 40, 50. Vean que fácil quedó, picada la cebolla, picado el chile dulce. Ya no más llorar, ya no más, como se llama, que le vuelvan uno a las manos y todo. Ya con esto es muy fácil. Llamen, pídanlo porque tenemos apenas 20 de estos, como se llama, juegos. Buenas, yo soy el Dr. Esteban Montoya de West Park Dental y hoy vamos a hablar de lo último en tecnología de blanqueamientos, el sistema Glossine, que tiene muchos beneficios dentro del campo de la estética dental. Sin embargo, hoy vamos a hablar de la aplicación, la manera de empleo y otras ventajas que nos va a ofrecer. Otro de los beneficios que nos ofrece este blanqueamiento es que el sistema genera una luz fría, lo cual nos va a proteger el esmalte. Otro beneficio que nos ofrece Glossine, a diferencia de los otros sistemas, es el tiempo de exposición al peróxido o al producto. En este, el tiempo de exposición son de 8 minutos cada ciclo, para un total de 32 minutos, lo cual nos da una exposición casi que mínima al peróxido. A diferencia de otros sistemas en los cuales el ciclo es de 4 sesiones de 15 minutos, o sea de 1 hora. Por eso son productos que nos producen muchísima sensibilidad. Entonces hoy vamos a explicar más o menos el método en lo que lo vamos a emplear y cómo lo hacemos aquí en West Park Tenten. Lo primero que vamos a hacer es una limpieza, vamos a regularizar la superficie, vamos a eliminar todo lo que son las manchas, cálculo, placa, para que a la hora de que apliquemos el blanqueamiento obtengamos mejores resultados. Una vez realizada la limpieza, lo que vamos a colocar es el protector gingival y ciertas barreras para proteger lo que son las mucosas, las encías y todas esas zonas que se nos pueden ver afectadas por el peróxido. Esta luz de fotocurado lo que está haciendo en este momento es activando el material para que se endurezca lo que es el protector gingival y no permita el contacto del peróxido con la encía. Una vez colocadas las barreras, lo que vamos a colocar es el material o el peróxido que es lo que nos va a activar el blanqueamiento. Una vez colocado ya el material, el peróxido, vamos a activar lo que es la lámpara. Como les dije anteriormente, cada sesión va a durar 8 minutos para un total de 32 en el cual ya vamos a verificado lo que es el blanqueamiento. Un tratamiento 100% sin dolor, 100% rápido y 100% efectivo. Llámenos hoy y obtenga la sonrisa que siempre ha soñado. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar a formar nuestros pancitos de hielos. Vean, me harino las manos, entonces tomamos una porción de pasta. Como les decía, le dividimos más o menos en tres partes. Así tienen que trabajar con bastante harina para manipular la masa sin excederse, ¿verdad? Simplemente que no se nos quede pegado en las manos, pero no pongamos mucho. Hacemos una tortillita así, ponemos un trocito de queso cheddar, como les dije, y cerramos la bolita. La ponemos en un moldecito de queques, de quequitos individuales. Hacemos otra tortillita. Aquí tengo conserva de chiveros, la venden por gramos, deliciosa. Vean que rica que viene. Se las recomiendo. Y como les dije, si no les gusta la miel de chivero o no están en Costa Rica, lo pueden hacer con alguna mermelada. La harina suficiente para poder extender la tortillita. Como les dije, son dos con miel de chivero y uno con queso. Y ponemos tres bolitas en el mismo molde, ¿verdad? Así. Muy bien, continuamos con nuestros pasitos rellenos. Como les dije, esta es una pasta o una masa que debemos trabajar con suficiente harina extra, ¿verdad? Para estarnos poniendo en las manos y en cada porción. Entonces, como les dije, lo que hacemos es que dividimos primero la pasta en 24 porciones y cada porción en tres. Entonces, ahora... Y es que sigue creciendo conforme va trabajando uno. A dos le ponemos conserva o miel de chivero o la mermelada que ustedes escojan. Y a otro le ponemos quesito. También puede hacer que le pongan a todas un poquitito de miel y un trocito de queso, como ustedes prefieran. Ustedes saben que la conserva o las mermeladas va muy bien con el queso. Entonces, ahora cerramos. Vean que siempre estamos trabajando con harina extra. Colocamos una bolita en un molde de quequito. Luego la otra bolita. Y la otra. Cuando ya estén todas puestas en la cazoleja, ahí tengo un huevo entero medio batido. Barnizamos con el huevo. Ven, esto es lo que les digo. Si quieren le ponen a todas conserva, de chiverre o mermelada. Y a todas le ponen también un trocito de queso. Porque ustedes saben que es una combinación deliciosa, ¿verdad? A mí me encantaría hacerlos también, saben con quién, con mermelada de guayaba. Quedan deliciosos. Barnizamos ahora, como les decía, con el huevo medio batido. Y luego rociamos, que es opcional, con semillas de ajonjolí, que les va muy bien. Si no, le ponen solo el huevo. Tengo el horno a 350 también. Ahí lo estábamos escuchando, que ya está precalentado. Y los vamos a llevar de 15 a 20 minutos. Eso lo vamos a ver, dependiendo del horno de ustedes también. Esto lo vemos que estén cocinaditos, ¿verdad? Muy bien. Quedó clara la receta, ¿verdad? Me gusta repetírselos bastante, para que no quede ningún detalle, sin que lo vean. Ahora, el huevo entero medio batido, cubro. Ahora rociamos con las semillas de ajonjolí. Y llevamos al horno. Bueno, si quieren, vamos a Cristal Supermercado, porque allá nos esperan con la lista de ingredientes. Les recomiendo hacer sus compras en Cristal Supermercado, la mejor opción. Para nuestros pancitos rellenos necesitamos 125 gramos de margarina, o sea, una barra, una taza de leche descremada, cuatro tazas de harina, dos cucharadas de levadura instantánea, tres cucharadas de azúcar, un huevo entero, media taza de fécula de maíz maicena, una cucharadita de polvo de hornear, de un cuarto a media cucharadita de sal, una taza de natilla, luego para rellenar sería una taza de miel o conserva de chiverio o mermelada al gusto, 24 trocitos de queso o más, dependiendo si quieren hacerlos solo con un trocito o que todas las bolitas tengan queso. Luego un huevo para barnizar y semillas de ajonjolí. Cristal Supermercado de la Pops, Curridabad, 600 metros al sur, en Plaza Cristal. Bueno y aquí están saliendo nuestros pancitos de horno, vean que delicia. Ahora sí les voy a contar del horneo. Bueno, vamos a hornearlos por 20 minutos, como les dije, y yo al final les puse que unos 5 minutos quizás embró el calor solo arriba para que doraran, como lo están viendo ustedes. Y así tenemos cafecito listo. Y a esta hora, qué delicia, verá una tacita de café con los pancitos. Espero que los hagan pronto y recuerden que me encanta ver las fotos de los platillos preparados por ustedes en mi página de Facebook. Bueno y ahora se los voy a llevar a la mesa. Bueno, y espero que ya sea el café listo, porque ya me voy a comer mi pancito. Aquí todo el mundo está esperando el cafecito para disfrutarlos. Amigos, con todo el cariño les regalo esta receta de mi colección, esperando que la pongan en práctica y esperando esas fotos en nuestra página de Facebook, Viviana Anticocina. Que Dios los colme bendiciones, se cuidan mucho y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!